Nino Beltrán, que ese amor sea para siempre No puedo ocultar, que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo, que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado, ni nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo, lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza Traición porque vive en mi alma, porque ya tuvo que matarte Mi alegría tuvo que marcharse, tu llegada no traer O nada, tan solo arrastraron la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Libremente besarte y no sentir ningún rencor